Itálica, bienvenidos desde Santi Ponce, desde Sevilla, al Cross Internacional de Itálica, uno de los mejores del mundo, un año más con algunos de los mejores atletas que son africanos, con los mejores españoles y con un invitado al que nadie le había ofrecido participar este año en Itálica. La meteorología, el mal tiempo, para nada habitual estos últimos años aquí en Sevilla, lucía siempre el sol, este año lo llevamos comentando durante toda la mañana, ha llovido con fuerza desde las 10, llevaba más de dos meses sin llover aquí, ayer y anteayer hizo dos días espléndidos primaverales, pero está lloviendo y el circuito está embarrado, que es característica principal del Cross del campo otra vez, pero no tanto aquí en Sevilla, donde el clima suele hacer que el terreno esté duro, apto para correr mucho este año, sin embargo, cambia todo eso, fíjense en el suelo y fíjense sobre todo en ese hombre, Leonard Common, el menudito atleta keniano que va a correr hoy por ser el primer atleta capaz de ganar tres veces seguidas en Itálica, algo que nadie ha conseguido, el hombre que más rápido corre en el mundo, los 10 y los 15 kilómetros ruta, desafía hoy también a la llamada maldición de Adriano, en honor al emperador romano nacido aquí y que hace referencia a los nada menos que ocho hombres y dos mujeres que han ganado dos veces en Itálica, pero por diferentes motivos no pudieron hacerlo una tercera, entre los españoles allá la andasen, después de correr hoy aquí coge un vuelo hacia Marruecos para preparar en su país natal la maratón del primer domingo de marzo en Japón, Juan Carlos Siguero, de ahí, de Aranda de Duero, está haciendo una gran temporada de cross, otro mediofondista especial entre los nuestros, Abad, está también aquí Olmedo, está también Casado, está también Chema Martínez, ahí estamos viendo los prolegómenos de la salida de una carrera que vamos a tener el placer de comentar junto con Juan Garrido, con el que hemos estado también haciendo el resto de pruebas para internet que se pueden ver a través de la página de la Diputación de Sevilla, dipusevilla.es, a través de la página de la Fundación Anocanoc.es o a través de visualsport.es, ahí se pueden ver las carreras, se han podido ver en directo y se pueden ver también a partir de mañana en Diferido, Juan, que es juez de atletismo, organizador, speaker, un montón de cosas, pero como subrayamos sobre todo un apasionado de este deporte, el atletismo. Juan, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Alberto, y a todos los telespectadores. Preparado para ver ya un año más Sevilla, para ver si Common gana la tercera vez consecutiva, si Moses Kipsiro es capaz de ganar por tercera vez y dentro de una misma carrera, otras muchas, a ver qué hacen nuestros mejores mediofondistas, nuestros mejores maratonianos, ahí está. Castro Casado. Rafa Iglesias. Castillejo. Castillejo, con la plaza ya para los Juegos Olímpicos como campeón de España de maratón, en fin, un año más, un lujo de participación aquí en Sevilla. Víctor García, otro gran obstaculista, ahí tenemos a la Legión Africana. Kipsan, que es el actual campeón del mundo junior en Punta Hombría, hizo una participación estelar. Rob, según la JAP, tiene solo 17 años recién cumplidos, aquí le dan nacido en el año 92, desde luego su rostro delataba a su juventud. Ahí está Solís, Lillera, Mersugi. Llandasen, Mersowi, detrás de Higuero, Diego Ruiz, el burgalés, otro de nuestros mejores mediofondistas, ahí está Marjum, el segoviano Javi Guerra, Antonio Núñez, en fin. Tenemos un campeonato de España. Lo mejor de lo mejor, pero tenemos un campeonato de España de cross, otro de mediofondo y otro de maratón. Chavales. Todo en Sevilla. Chavales también de categoría promesa. Ahí está el gran Chema, Jesús España. Jesús España. La nómina es increíble, vamos a disfrutar aquí de lo lindo. A última hora, según lo que había previsto la organización, se ha caído del cartel Imane Merga, el campeón del mundo, porque ayer mismo le hacían un homenaje en Etiopía y no le daban el visado hasta ayer por la noche, con lo cual era materialmente imposible que viniera. También se ha caído por ese motivo Paul Tanui, que fue segundo en punta hombría, pero insisto, nos queda Leonard Combo, nos queda Moses Kipsir y nos quedan mucho más. Y comentábamos esa maldición de Adriano, que recoge perfectamente la historia de este cross sevillano. Nada menos que ocho hombres. Fernando Mamede, Paul Kipkoe, Osorondoro, Paulo Guerra, Poltergat, Charles Camatti en hombres y Catherine McIrnan y Merima de Mboba en mujeres. Ganaron dos veces Sevilla. No pudieron ganar una tercera. Ya no van a poder ganarla porque no están en activo, pero sí puede hacerlo. León Arcomon, que ganó el año pasado y el anterior, o Moses Kipsiro, que ganó aquí los años 2008 y 2009. Es una curiosa historia que me atrevo a invitarles a todos ustedes que buceen en internet y la encuentren, porque no tiene que ver solo con criterios deportivos. El caso de Kipsiro, gana dos años, puede ser el que gane el tercer consecutivo y ese año contrae una enfermedad, lesiones raras. ¿Tú crees en todas esas cosas, Juan? Hombre, me cuesta trabajo, pero después de oír la nómina de atletas que acabas de decir, pues me parece increíble que ninguno haya conseguido su tercer triunfo aquí. Tuvo que ser el gran Kerenisa Bekele quien lo consiguiera, pero no en años consecutivos. Pues tampoco pudo venir por diferentes motivos a eso y es lo que sí tiene ahora mismo al alcance León Arcomon, que ganó el año pasado y el anterior. Y lo que puede hacer Moses Kipsiro, con el debido respeto a todos los demás, es conseguir la tercera que solo la tiene Kerenisa Bekele. Al revés que en mujeres, aquí los africanos no dejan ni siquiera a los europeos que salgan en televisión. Ni muchísimo menos. O sea que hay en juego mucho lo que estamos hablando. El protagonismo desde primera hora, aquí estamos nosotros, señores. La ley somos nosotros, nosotros somos los reyes del cross, los reyes del fondo. Y quien quiera que se enganche, pero bueno, va a ser difícil, muy difícil. Y vamos a ver si León Arcomon por fin es capaz de romper esa maldición de Adriano. Como te decía, atletas también representando. Fíjate que ejército de atletas representando al club nergeño. Pero ahí los tenemos con su uniforme característico. Eso es Kenyatta que realmente no hay tiempo de agonizar. A la derecha de Comón, Kip Sang. Ojo a este hombre que hizo un primer kilómetro en Punta Hombría, muy cerca de aquí en el Mundial. Increíble. Luego ganó bien el Mundial Junior, pero sobre todo la salida del primer 400 fue extraordinario. Y hablamos, fíjate Juan, de un atleta que tiene 18 años. Que allí, al revés de lo que ocurre en el atletismo europeo, yo creo que en este caso nuestros técnicos están más acertados. Lo que pasa es que no disponen de esa materia prima increíble. Tú coges un atleta, hablábamos antes del hijo de Manuel Pancorbo. Y empieza haciendo 1500 y adecua su entrenamiento a eso. Con la edad va subiendo. Bueno, pues este, lo mismo te gana el Mundial Junior, que tiene ya en media maratón 59-31, con 18 años. Y le pones en ruta 15 kilómetros y también. Y luego al tartán. O sea, es un poco caótico, pero tienen tanta calidad que es que les da igual la distancia. Es una barbaridad. Bueno, durante la celebración del Mundial, el pasado año aquí en Punta Hombría, que fue un acontecimiento para los que nos apasionan este mundo. Imagínate, aquí del lado de casa fue algo extraordinario. Durante la celebración de la carrera de los juniors, tanto femenino como masculino, había un señor allí que, bueno, no conseguí finalmente saber quién era, pero era un especialista en atletismo africano. Y él conocía perfectamente a todas las atletas, a todos los atletas. Y nos decía, dice, bueno, esto que estáis viendo es una antesala de lo que viene empujando en Kenia y de lo que viene empujando en Etiopía. Donde, lógicamente, ellos ven que la única salida, la perspectiva de futuro que tienen es el atletismo. Y, bueno, pues ya tienen sus ídolos ahí desde hace ya tiempo, ¿no? Desde que comenzaron hace aproximadamente 20, 25 años los atletas africanos a correr. Tienen sus ídolos, pero últimamente más. Y mientras más allá, pues más van a salir, lógicamente. Sí, eso sí es. Ya el año pasado tuvimos una exhibición en el Mundial que fue algo increíble, en ese tapiz verde que fue el Mundial de Punto Ambriel. Un circuito extraordinario que espero que se haya quedado ya para la práctica del fondo del cross durante muchos años. Sí, espero. Y disfrutamos de lo lindo, ¿no? Con una exhibición de lujo de los atletas africanos. Pues eso, siempre. Uno de los de las exhibiciones, ese que está encabezando la prueba, estamos hablando de él, Geoffrey Kipsan, actual campeón del Mundo Junior, séptimo en el ranking mundial de medio maratón, con 59-31. Se está ofreciendo a darle la réplica a Common. Con 18 años. Eso es, 59-31. El caso, por ejemplo, el otro día, el sábado, vimos ganar en Edimburgo Asbel Kiprop, el cross corto de Edimburgo, actual campeón del Mundo de 1500, pues Asbel Kiprop fue en Junior campeón del Mundo de cross. Y la distancia en un Mundial Junior de cross está en torno también a los 10 kilómetros. Luego siguió progresando y te salta del 10 al 1500 y queda campeón del Mundo. Y el caso de Kipsan, que estamos hablando, después de ser campeón del Mundo Junior de cross, este mismo año 2011, dijo voy a hacer una media maratón y la voy a hacer en menos de una hora. Lo cual es una barbaridad, la media kilométrica, ahora que hay tanto popular corriendo además medias maratones, bueno pues fíjense lo que es correr una media maratón por debajo de la hora. Creo que hay ya un millón de africanos en una hora un minuto, lo cual es una barbaridad. En cualquier media maratón de España que haya un africano ya la hace en una hora uno, pues fíjate hacerlo en menos de una hora. Desde luego están rompiendo todos los esquemas de entrenamiento donde tú dijiste que aquí los chavales están pasando desde... Ahí va León Arcomo. Sí, se ha quedado rezagado ahí. Se ha quedado rezagado, pero bueno. Tiene que recuperar para entrar, pero es que se está corriendo tanto. Sí. Y vamos a ver, ojalá no pase porque el terreno está muy resbaladizo con la lluvia, hemos tenido ya en categorías inferiores algún resbalón. No deseamos que lo tenga nadie en esta carrera senior masculina, pero claro, cuando el circuito está así y se corre tanto, se va tan rápido desde el principio, pues se duplica o triplica el riesgo de poder caerte. Desde luego, en la última carrera, recordemos, el circuito lleva desde esta mañana. En la primera o segunda carrera no llovió absolutamente nada. Empezó con la tercera carrera, no ha parado, ha unos cuantos de chaparrones bastante intensos y entre el agua y el paso de miles de atletas que han pasado. Ahí va Chema Martínez, no sé si será el primer cañón junto a Javi Guerra, pero continúa, lógicamente, la elección africana. He perdido de vista a Leonard Comón. Sí, está justo ahí, aparece la cabecita, está en menudo, que está más o menos el último, pero ojo, de entre los africanos, a quien viste la camiseta roja, ¿eh? Porque ese es Moses Kipsiro, que ha ganado aquí dos años, 2008 y 2009, y además, en el último metro, ganó los dos años. No había vuelto a poder correr, este año comparece para ganar por tercera vez. Fue plata en el Mundial de Cross Diamant en 2009, bronce en el de Polonia en 2010. Este año en Punta Hombría no entró entre los diez primeros, fue un décimo, pero además, en pista, ojo, es bronce. En el Mundial de Osaka fue cuarto en Berlín y cuarto también en los Juegos Olímpicos de Pekín. Su gran valía en el cross es que, si llega al final y no le han soltado, nadie tiene un final tan rápido como tiene Moses Kipsiro, que, insisto, de los africanos, es el de la camiseta roja. Y ahora Leonard Comón vuelve, después de haber recuperado, a tomar el mando de la carrera, porque es el principal entre los que saben que si Kipsiro llega al final, le puede aguar la fiesta. Kipsiro fue, creo recordar, el que se jugó hace un par de años, otro año aquí en Itálico. Sí, eso es, le ha ganado una Tadese y otra Bekele, y las dos en el último, bueno, con foto finish, en el último metro. Ahí está Dieguito Ruiz, el burgalés, evidentemente no es su especialidad ni en su distancia, pero a todos les viene muy, muy bien el cross en una temporada tan importante. Lo mismo para Manolo Olmedo, que además corre en su tierra, aunque lleva tiempo afincado ya en tierras castellano-leonesas entrenando allí. Vamos a ver también a Jan Landassen, evidentemente tiene que ser el primero entre los españoles. Jan Landassen, en cuanto acaba Itálica, se coge un vuelo hacia Marruecos, suele irse a preparar en altitud a su país de nacimiento las pruebas importantes. Y Jan Landassen tiene el primer domingo de marzo, subrayado en rojo el calendario, el día 4, la maratón de Otsu en Japón, donde, me decía ayer Antonio Canova, su entrenador, va a intentar estar entre las 2 horas 7 o 2 horas 8 para asegurarse en su plaza los Juegos Olímpicos de Londres. Chema Martínez, a quien vemos ahí, va a intentar ganárselo un poquito después en la maratón de Barcelona. Pero además está Rafa Iglesias, está Pablo Villalobos, a quien le mandamos un abrazo habitual en Itálica, en Sevilla, este año no está por aquí. Y hay tanta calidad ya en el atletismo español que, fíjate, con Carlas Castillejo, que también está hoy aquí clasificado porque ganó el campeonato de España, Landassen, presuponiendo que lo va a hacer bien, quedaría solo otra plaza. Alguno entre Rafa, Chema, Pablo y alguno más se nos va a quedar fuera porque solo pueden ir tres. Es una perebaja, si es España también. Ahí está ese grupo en el que va Chema, Antonio Núñez, Javi Guerra. Ahí está el estadounidense, veíamos también en la categoría femenina un americano, en este caso Justin Tyner. El primer atleta estadounidense, pero volvemos a la cabeza de carrera con ese duelo tan bonito. En teoría, insisto, entre Kipsiro y Common, pero hay otros invitados de excepción, como Joffrey Kipsan, campeón del mundo junior. Joffrey Kirui, decimoséptimo en el ranking mundial de 10.000 con 27.56. Unegnau Mesfin, octavo en el último mundial de Punta Hombría. Goiton Kifle, por mencionar solamente algunos, Vincent Kiprov-Chebkog, el atleta que lleva la camiseta verde. Un atleta, como decimos siempre, en los crosses de la Fundación Anok en broma, que mide casi tanto de ancho como de alto. Es impresionante el tren superior que tiene, la potencia que puede tener Vincent Kiprov-Chebkog, que fue tercero en Punta Hombría y con el que siempre hay que contar. Bueno, pues la primera selección natural ya la tenemos, ahí están los africanos encabezando la prueba. Tenemos ya el primer corte entre el kilómetro 3 y el 4 en una carrera que recuerdo va a casi 11.000, 10.800. Ahí está encabezando siempre Kip San, parte izquierda de la imagen, camiseta roja, para Kip Siro, Mark Kipto, un atleta del año 76. Esto sí es raro entre los africanos, tanta longevidad, atleta insisto del año 76, Mark Kipto. Ya es raro ver un africano con esa edad todavía corriendo. Y nos vamos a otra carrera, la de los españoles, la de los europeos y resto del mundo. Eso es. Kenia-Etiopía contra el resto del mundo. Iván Galán, Fran España. Víctor García, el obstaculista. José España, hoy tenemos aquí tres Españas. Y ahí está eso que puede ser perfectamente la imagen de cualquier campeonato del mundo. Antes decía Juan Carlos de la Osa comentando con nosotros la carrera femenina. Este año no hay mundial, pues el mundial es itálica. Y es así. Siempre se ha considerado sexto en el europeo haciendo una gran temporada de pros. Siempre se ha considerado como otro mundial el itálica. Pero este año creo que es más que nunca porque tenemos las primeras figuras del atletismo internacional y del atletismo nacional. Está bravo siempre Jesús España dándolo todo, compitiendo extraordinariamente bien. Es el único que es capaz de resistir el ritmo de los africanos. Todavía le quedan muchos días para su gran objetivo de la temporada, pero el cross vaya si le sirve. Por delante de él, solo entre los españoles, allá la andasen. Ahí está el atleta de origen marroquí. Y fíjate el Leonard Common, Juan, porque no es la primera vez y yo ya no lo voy a decir. Que digo, pero ¿cómo está Common tan atrás? Y luego gana, ¿eh? O sea, es su manera de correr. Es tan peculiar corriendo. Y muchas pruebas, las pocas que ha perdido, las pierde por esto. Porque tiene una calidad extraordinaria. Pero es como si corriera a tirones. Insisto, no sé lo que va a pasar, ¿eh? Me mojo ahora y a lo mejor dicen luego, ¿no decías que Common iba a terminar delante? Yo ya lo he visto más veces y no me extrañaría que ganara esta carrera en la que ya es la segunda vez que parece que no tiene fuerzas para seguir a los de delante. Antes estuvimos nombrando a los que iban en cabeza y se me perdió Common. Pero como es tan pequeñito, digo, bueno, irá dentro del pelotón. Ahí le ves que parece que es que no puede. Ahora le hemos visto de nuevo en la segunda vez que los hace. Tiene que estar muy, muy seguro de sus posibilidades para esta altura y en este nivel hacer lo que está haciendo esta letra. Ha sido dos veces cuarto en los mundiales de Kroos en Polonia y en Amman. Fue subcampeón del mundo junior en Fukuoka en el año 2006. Y fíjate en este dato, Juan, es capaz de correr los 10 kilómetros en ruta en 26.44 en ruta y los 15 en 41.13. Es el hombre del mundo que más rápido corre eso, que son unos ritmos bestiales. Y lo mismo le da Kroos que Asfalto que... No, sí, esta gente son todoterrenos. Que tartán. Pero ahí está, fíjense, Ayala andándose por delante de él. Muy bien Ayala andándose, aguantando el ritmo. Common ahora mismo es el último entre los africanos. Kipsiro lo sabe, va a intentar apretar un poquito el ritmo. Ahí está el correr de Leon Arcomón y por el bracear de los atletas se ve enseguida lo mucho que se está corriendo ya, ¿verdad? El ritmo altísimo que están imponiendo los africanos. Ahí en el pelotón de españoles. Ahí está Chema Martínez sufriendo porque vuelve a reciar la lluvia. Veíamos a Marjum en ese último grupo y siempre dando la cara. Esto es lo que tiene también la juventud, Kipsan. A su izquierda está Kirui. Los dos han llegado juntitos, han estado ayer prácticamente todo el día juntos en el hotel. Parecían hermanos. Joffrey Kipsan, actual campeón del mundo junior. Y Kirui, décimo séptimo en el ranking mundial de 10.000 con 27.56. Aunque su mejor marca es 26.55. Y hablamos de dos atletas del año 92. Dos atletas jovencísimos que tienen todavía mucho por delante. Entre ellos, con esa camiseta roja, está el ugandés volador Moses Kipsiro. Jesús España. Siempre detrás de allá andasen como segundo español. El grupo del resto de españoles con Higuero ahí mismo tercero. Muy bien también Carlas Castillejo. Me insisto, clasificado ya porque este año la federación decidió que los ganadores del campeonato de España en Castellón de Maratón están clasificados ya para los Juegos de Londres. Veo aquí Kipsiro muy, muy seguro de sí mismo. Lo veo muy seguro. Y corriendo muy inteligentemente. Sin dar la cara, dejando hacer a los demás. Abrigado. Ahí está Chepco que parece también despegarse de ese primer grupo. Aunque insisto, aquí no hay nada definitivo. El gran Jesús España dando la cara, como siempre, que gran profesional. Y Leonard Comón, que al paso que va Alberto, creo que la maldición de Adriano se va a hacer efectiva. Yo no le descarto Juan, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. No, es que lo lógico es lo que dices tú. Pero ya te digo, yo le he visto hacer estas cosas tan raras, pero tú alguien normal que está ahora donde está Comón, que desaparece de la parte izquierda de la imagen, dice que está ya descartado. Vamos a ver, es que para recuperar 30, 35 metros en estos ritmos es prácticamente imposible. Como está el circuito, pues imagínate. Porque es que los de delante no van a parar. Indudablemente. Van a correr más. Bueno, pues todo favorable para Moses Kipsiro. Con el debido respeto, insisto, ya decíamos ayer en el hotel, hablando con la organización y con los managers, que podían ser los dos outsiders de esta edición. Ojo a Kipsan, ojo a Kirui. Y de momento están haciendo una gran carrera los dos. Y Comón que se queda atrás, ¿eh? Comón, incluso por detrás de Ayad Landassen. Demasiado atrás, aunque sea su estrategia, pero no le veo yo acierto en la estrategia en el día de hoy. Gran carrera de Ayad Landassen, ¿eh? Juan, que este año plantó Karachepok en Soria. Fue segundo, séptimo en Atapuerca. Segundo en Venta de Baños. Preparando la maratón. Antes de correr esa maratón del primer domingo de marzo, volverá a España para participar en la Copa de Europa de Clubes, que este año es en Castellón, el 5 de febrero. Coincidiendo con el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, el Viquila. Ahí vemos a Antonio Núñez o Javi Guerra, también de ese club. Representará a España en la Copa Europea de Clubes. Ayad Landassen tiene que volver y tiene que estar, y va a estar en Castellón. Y luego se irá a Japón una semana antes. Ahí le vemos ahora mismo. Séptimo, detrás de los seis africanos Ayad Landassen. Y Comón, muy atrás. Comón, yo creo que ya va a ser imposible. Va a ser imposible. El ritmo es trepidante. Kipsiro se está dando cuenta de eso, claro. Sí, por supuesto. De que este ritmo a él le conviene porque puede descolgar definitivamente a Leonard Comón. Y ahora mismo es muy complicado que Leonard Comón tendría que hacer un cambio de ritmo bestial, al cual respondería seguramente Kipsiro, que tiene un cambio de ritmo que no todos sabemos también. Extraordinario. La carrera en torno al kilómetro 6, le van a quedar 4.800 metros. Mucha distancia ya. La carrera no llega por poco a los 11 kilómetros, 10.800. Kipsiro siempre encabezando ese grupo en el que está también Marquitó. Y ahí está Vincent Chepkov. Ahí está Leonard Comón. Perfecta la imagen. Por detrás el resto de africanos. Y no sé cuánto le vamos a ver una cara de sufrimiento a un africano. A un profe de otro. Algo imposible. Algo imposible. Quizá hoy se la veamos a Leonard Comón. Vamos a ver el ritmo de los de delante, porque sobre todo Kipsan, el campeón del mundo junior, está haciendo también un desgaste brutal, ¿verdad? Dando la cara siempre en todo momento de él. Bueno, ahí tenemos la falta de dos vueltas. El grupo homogéneo de seis miembros. Ayar Landazen, en todo momento, está ahí. Vamos a ver si él es capaz de aguantar el ritmo que impongan en la última vuelta, porque seguro, seguro que van a dar ese cambio brutal, ese hachazo final brutal. Que no sé si Ayar Landazen, el bueno de Ayar Landazen, será capaz de seguir. Ahí está Jesús España, Javi Guerra, Ruy Pedro Silva, el portugués, Juan Carlos Higuero, Carlas Castillejo, Antonio Núñez, en ese charco. La imagen más característica este año de cross en Sevilla, ¿verdad? Hace mucho que no se veía habitual imagen de los crosses del norte, cómo está lloviendo ahora, impresionante. Entiendo que es desagradable para el público, pero qué bonito, es un cross con bastante barrio y bastante agua. Y ya llevamos bastantes años sin poder, entre comillas, disfrutar de este espectáculo aquí en Italica. Ahí va Leonard Comón. Estaba destinado a ser gran protagonista detrás de un Ernau Mesfin, Leonard Comón, ganador dos años consecutivos, ahí está Kifle. Y que el tercero ya, Alberto, nos vamos a mojar. Yo no tengo muy claro que Leonard Comón sea capaz de recuperar. Hombre, sería ya una proeza. Hombre, por supuesto. O'Negnau Mesfin, octavo en el Mundial de Punta Umbria, cuarto en el Mundial de Cross Junior de 2008, un hombre de 27, 27 en 10.000, 13, 38 en 5.000, lo hizo en Lausanne este pasado año 2011. Goiton Kifle, tercero en el Mundial de 2009 en 3.000, décimo séptimo en el último Mundial de Punta Umbria. Son los hombres que están flanqueando el esfuerzo de Leonard Comón. Y Kipsiro ahora sí, siguiendo siempre la estela de Kipsan, como empujando al campeón del Mundo Junior a que su ritmo no decaiga para no permitir entrar a Comón, ¿no? Que ya está definitivamente muy lejos. Sí, ellos son conocedores perfectamente de la distancia. Fíjate de dónde viene Comón. Ahí hay más de 100 metros ya, seguro. Y es imposible. Con tan solo vuelta y media. Bueno, a ver los segundos. Pues no es normal el comportamiento de Leonard Comón, porque una cosa es que no ganara y otra, poder estar, va a estar por ahí por ahí entre los 10 primeros. 16 segundos de ventaja ya es muchísimo tiempo, ¿no? Al ritmo del que estamos hablando. Decíamos, fue sexto el otro día en Edimburgo, sexto también en el Campeonato de Europa. El segoviano haciendo su mejor temporada invernal, la mejor temporada de cross de su historia. Allá la anteceden que no es capaz de aguantar ese ritmo, porque está solo destinado para los atletas africanos, sobre todo keniatas, etíopes y el estreno. Pero le sirve, le sirve seguro. Allá la anteceden. Sí, sí, por supuesto. Él sabe lo que hace. Él estaba ahí, sabe. Porque ya desde hace tiempo todo va encaminado a hacer una gran marca y lograr también billete para Londres en la maratón. Landassen tiene muy claro y con él su entrenador que ellos se van a centrar en invierno, en el cross y luego en la ruta. El U del paso por el tartán, por la pista. Todo el mundo está convencido de que puede ser un gran maratoniano por esa fisonomía, pero la historia del atletismo la recogen también hombres destinados a eso y a los que luego se les atravesó la maratón, porque ahí entra tanto el juego, el componente psicológico como el físico y eso de yo valgo 2'8", 2'7", tú vales lo que haces, sobre todo en maratón, ¿verdad Juan? El gran entrenamiento mental al que se tienen que someter muchísimos atletas porque es fundamental. O sea, tú puedes estar de piernas muy bien, pero con el coco, hablando colocalmente, no te funcione, pues no te va a hacer bien seguramente para nadar. Digo yo Alberto que Kinsam será conocedor del gran final que tiene Kipsiro. Seguro. Pues podemos asistir a un final espectacular. Pero ojo porque Itálica puede asistir también, es la primera vez que comparece en España al nacimiento de una estrella. Lo vimos en Punta Umbría, en el Campeonato del Mundo, cómo ganó el Mundial Junior. Para ganar ya un Mundial Junior de Cross tienes que ser un superclase. Muy bueno. Porque hay un nivel increíble ya con esa edad de 18-19 años. Y ojo porque Kipsan está haciendo un carrerón extraordinario. Javi Guerra, segundo español, tercero Jesús España en este momento. Allá Landa Sen, que se ha descolgado ya, lógicamente, del grupo de cabeza. Ahí le tenemos allá Landa Sen. Adelante de Chepkot, que ha precipitado aproximadamente entre el chavo y el noveno. Como ese grupo ha estirado ya. Y Kipsiro corriendo muy inteligentemente. Yo creo que no está esperando al hachazo final. Como lleguen a la recta de meta, como lleguen en paralelo, pues va a ser muy complicado que Kinsam sea capaz de proteger a este partido. El 22-21 hizo un tiempazo Joffrey Kipsan en ese Mundial Junior de Punta Hombría. Ya decimos que hablamos de un corredor tan, tan joven que prácticamente, además de entrenar mucho y esa calidad genética que tiene, pues apenas tiene, y no es poco, ese campeonato del Mundo Junior y ese tiempazo 59-31 en media maratón. Estamos hablando de un atleta nacido el 22 de noviembre del año 92. El año de la Expo y de los Juegos de Barcelona. Nació Joffrey Kipsan, que ahora mismo con 19 años está aquí en Sevilla optando incluso a ganar el cross internacional de Itálica. Diputárselo a Kipsiro, no se lo está diputando a cualquiera. Una vez descartado el gran favorito junto a Moses Kipsiro, Leonard Common, que no va a ganar. Va a dejar todavía abierto ese techo por muchos años más, porque es muy complicado que alguien pueda ganar tres veces seguidas en Sevilla. Leonard Common tenía la oportunidad. Este año parece que no va a poder aprovecharla. De nuevo Adriano hizo de las suyas. Por lo menos para lo de la tercera victoria consecutiva, más referencias de Joffrey Kipsan. Como decimos, 59-31 lo hizo en Nueva Delhi el 27 de noviembre pasado en la media maratón. Pero además este 2011 ha hecho 27-06 en Eugene, en Estados Unidos en 10.000. 13-12 en 5.000 en Nueva York, también en el mes de junio. Y antes estuvo corriendo un 3.000 en Finlandia, en Eurajoki, en 7-54. Ese es el hombre, insisto, que está encabezando la prueba, Joffrey Kipsan, junto con Kipsiro. Y ojo a otro joven, reclutado a última hora por la organización, que porta el dorsal 75, un dorsal muy, muy alto. Hablamos de Albert Robb, décimo séptimo en el ranking de 5.000. Un atleta de 13-03 este año en Bruselas en 2011. Tiene 7-35 en 3.000 en Rieti. Según la IAF es un atleta, aquí le han puesto del 92, pero según la IAF Juan es del 20 de diciembre del 94. Acabaría de cumplir 17 años. Es increíble lo que se dice. Tenga 17, tenga 18. Insisto, otro superclase, este keniano de nombre... Robb. Todo menos africano, Albert Robb. Desde luego no puede pasar por inglés. Eso es, o por estadounidense, perfectamente. Bueno, pues Albert Robb. Hablando de estadounidenses, hemos visto por aquí a un corredor procedente de Estados Unidos. Antes dijiste tú el nombre. Y no son tampoco muy habituales por aquí, por Itálica, los corredores estadounidenses. Yo no recuerdo tampoco. Por lo menos de primer nivel. Aunque el fondo en Estados Unidos últimamente está un poquito más en boga. Ellos siempre han apostado por la velocidad, evidentemente. Pero últimamente el fondo está también dando mucho que la valga. Y dos datos más sobre Geoffrey Kipsan. Ese marcón que tiene de 59-31, lo cual es increíble. No le valió para ganar en Nueva Delhi. Solo fue segundo en esa media maratón. Pero este año ganó también la media maratón de Lille. Y la media maratón de Berlín. Son los triunfos más sobresalientes a nivel de media maratón de Geoffrey Kipsan. A ver, Kipsan se está quedando un poquito. No sé si será una estrategia suya para afrontar el último cuarto del circuito. Recuerden, ya está. En la última vuelta. Un par de metros de diferencia entre segundo y tercero. Kipsan es buenísimo, ¿eh, Juan? Yo le vi en Punta Hombría y fue increíble. Y es que si gana, fíjate cómo va a ganar Itálica. Desde el primer metro al último, él está haciendo su carrera. Sería increíble que descolgara a Kipsiro, a quien le está costando. Sí, sí, están descolgando. Lo que Kipsiro se ve... Él sabe perfectamente, Kipsan sabe perfectamente de cómo llegue a los últimos 100 metros emparejado con Kipsiro. Kipsiro es capaz de llevárselo. Entonces va a hacer todo lo posible para en este último tramo del circuito sacarle los suficientes metros como para ir tranquilo. Pero atención a Rob, ¿eh? Bueno, bueno, ¿cómo se está poniendo Sevilla este año, señores? Atención a Rob. Todo el mundo hablando de Kipsiro y de Leo Narcomon y nos está sirviendo Itálica para ver el camino que lleva y en el que está el atletismo africano. Es decir, hay gente muy, muy buena, pero vaya lo que viene por detrás, ¿eh? Chavales de 18, 19 años, este año Itálica puede asistir al nacimiento de más de una estrella porque, aunque quienes estamos dentro del mundillo y lo sabíamos y sabíamos que Kipsan es muy bueno y lo vimos en punta hombría y que, ojo también a Rob y a las marcas que tenía, evidentemente, el pronóstico apuntaba directamente a ese hombre, a Kipsiro y a Comón. Los dos tenían la opción de coger a Kenerysa Bekele como el único que ha ganado tres veces en Sevilla y los dos se pueden ir este año de Sevilla sin haberlo logrado. Porque Albert Rob, insisto, ves, 20 de diciembre del año 94. Esos son los datos de la IAF, que maneja la IAF. Atleta, como decíamos, que hizo Henrietti 7, 35 este año. Da igual, del 92, del 94, Alberto, lo que hemos dicho antes. El 13 de marzo en 5.000 hizo también una muy buena marca en torno a los 13 minutos y prácticamente es que no tienen más resultados porque no pueden tenerlos, porque son tan jóvenes que están apareciendo. Creo que Kipsiro definitivamente ha arrojado la toalla, no puede con el ritmo impuesto por Rob y Kim Sam. Kim Sam en primera posición en estos momentos y vamos a asistir a un final, pero todos apostábamos por como un Kipsiro, pero esto no... Ahí vienen los jóvenes empujando fuerte y subiéndose a las barbas de los más grandes. Son gente a quienes les habrán contado, vais a correr en un sitio donde ganó de Breselassi, donde Bekele ha ganado tres veces y es tan insultante todo lo que viene detrás en África que estos vienen aquí y dicen nosotros no vamos a correr donde... Vamos a ganar, vamos a intentar ganar y ganan. Ya lo vimos el año pasado en Punto Umbría, Alberto. Lo que viene empujando, insistimos, porque es que cada año nos sorprendemos, no nos dejamos sorprender. Fíjate lo que pasó el otro día en la San Silvestre, ¿no? Un chaval de 18 años, también a Tecle Marian Medin le gana. Vamos a ver quién es el más rápido de los dos. En teoría, Albert Robb tiene que llevar algo guardado, pero Kim Sam ha entrado mejor en esa zona, aunque se ha abierto mucho. Yo creo que le va a valer para ganar el campeón del mundo, Junior Joffrey Kim Sam. ¡Vaya exhibición en Sevilla! Inscribiendo su nombre con letras de oro en el palmarés del cross sevillano. Impresionante, señores. Joffrey Kim Sam, en casi 11 kilómetros. Sobrebarro, 30-52, con ganas todavía de seguir corriendo. Segundo, Robb. Y tercero, Moses Kim Sam. Sorpresón, Juan en Itálica. Todo el mundo apostábamos por Common, por Kim Sam, por un final impresionante entre estos dos. Y finalmente, pues, fíjate, la juventud al poder. Estamos hablando también de Kishiro, que no es una letra veterano ni muchísimo. No, 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 ¿no? Pero comparado con esto, sí, comparado con los jóvenes. El primer español, Allandasen. Muy bien, sexto, ¿eh? Sexto Allandasen. A ver a Kuma, que finalmente ha hecho cuarto. Entra ahora el medalla de bronce en el último campeonato del mundo. Vincent Kiprop-Shepcock. Y vamos a ver... Y cómo, ¿cuándo llega Leonard Koma? La gran decepción este año aquí en Sevilla. No va a entrar ni siquiera entre los diez primeros. O por ahí, por ahí, fíjate. Creo que es Javi Guerra el que puede dar caza a Leonard Common. Gran carrera también del segoviano. Ahí está, en efecto, lo vemos después de la entrada de Mesfin y de Kifle. Leonard Common absolutamente decepcionado. Otra gran carrera de nuestro Javi Guerra. Muy bien también por detrás Juan Carlos Siguero esprintándole a Carlos Castillejo y a Jesús España. Ahí se impone el medio fondista. Common sonriendo. Ni siquiera él sabrá lo que le ha pasado exactamente. Saludándose los españoles a la llegada a meta. Y, señores, ha ganado Sevilla el actual campeón del mundo junior. Joffrey Kipsang. Ya lo decíamos desde el principio de la retransmisión. Cómo corrió, sobre todo, recuerdo ese primer 400, ese primer kilómetro en Punta Hombría. El Huelva, a partir de hoy, a partir de sus 59-31, va a ser un hombre, Juan Muña, a tener en cuenta. Ahora, veremos cuál es su distancia, porque ya ha demostrado con 18 años lo que comentábamos, ¿no? Que lo mismo te gana un cross, que una media maratón. La pista prácticamente no se ha estrenado. Auténticamente todo el terreno. Y no tenemos referencia de pista a lo que tú dijiste, que es que ha corrido muy poco en la pista. Lógicamente tenemos muy poca experiencia. Además, me ha llamado la atención que desde primera hora he cogido la cabeza de carrera junto a Kipshiro. Ha medido perfectamente las fuerzas de Kipshiro. Y ha tenido que estaría arrestos para al final esprintar, ¿eh? Sí, 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 al final de... En el último kilómetro, prácticamente, el último cambio de ritmo, Kipshiro no fue capaz de aguantarle. Y ahí le tenemos. También me ha sorprendido mucho Rob. Otro hombre que viene. Kipshiro no fue capaz de cruzar a un segundo puesto a Rob, ¿no? Pero me ha... Muy buena impresión. Está repetida la llegada. La juventud reflejada en el rostro. La alegría también de Joffrey Kipshán. Actual campeón del mundo. Junior que les ha dado sopas con honda a los grandes favoritos. Ahí está el barro que casi nunca vemos en Sevilla. Característico del cross impregnado en el cuerpo de los atletas africanos. Unesnau Mesfin. ¿Tú crees que habrá sido una sorpresa para Kipshiro la victoria de Kipshán? Yo creo que sí, porque por muchas referencias que tenga y que sea el campeón del mundo junior, pues Kipshiro yo creo que venía aquí, igual que venía Leona Common, me consta, a hacer historia, ¿no? Ellos saben toda la gente que ha venido aquí en estos 30 años de tantísimo nivel, que solo que Nenisa Bekele ha ganado tres veces y qué caro se va a poner eso. Porque imagino que, imagino, no seguro, mientras vemos ahí bromeando a Castillejo, Higuero y Javi Guerra, que el año que viene la organización va a invitar a Joffrey Kipshán. Y fíjate, Juan, los años que le quedan a Kipshán si tiene una carrera larga para intentar coger el récord de Nenisa Bekele. Hoy lo que ha demostrado aquí es impresionante. Desde luego, también creo yo que a Leona Common, igual ya no hace declaración, pero no es normal la posición de Leona Common. Tiene que ver también, siempre lo comentamos en el cross, los picos de forma, lo que esté preparando de cara al verano. Este año, que es un año olímpico, los Juegos quedan lejos, a ver qué prepara él ahí. Pero de todas formas, de todas formas, el cross de Itálica en su palmarés, pues imagínate lo que significa. Es más, ganar un tercer cross consecutivo, ser el primero, para él supongo que hoy sería una gran alegría haber ganado, pero de verdad que no sé lo que le habrá pasado, porque desde un primer momento se le veía flaquear, aunque tú decías que su estrategia habitual era correr, pero ya hubo un momento en la segunda vuelta en que ya estaba demasiado atrás. Y dijimos, ¿no? Que recuperar esos 40, 50 metros a estos ritmos infernales, con gente como Quixiro en cabeza, es prácticamente imposible. Bueno, pues ahí está la clasificación. Kipsan primero, Álvaro segundo, José Kipsiro, Avera Kuma, Marc Kipto, un gran puesto también para Kipto. Y sobre todo, a nosotros nos toca más de cerca. Muy bien, insisto, hoy coge un vuelo para Marruecos, volverá para disputar la Copa de Europa de clubes en Castellón, con su club Viquila, el 5 de febrero, y luego a seguir preparando esa maratón de Japón del primer domingo de marzo, donde intentará conseguir, a través de una gran marca, billete, para poder estar representando a España en los Juegos Olímpicos de Londres, en la modalidad de maratón. Muy bien también, Javier Guerra, punto de ganar a Leonardo. Extraordinario. El equipo Viquila, apostando evidentemente por el campeonato nacional de clubes, que como lo han dicho, ya se va a celebrar en Castellón, concretamente en Marinador, en la Pesa de mar, en el circuito de Cep, que habla de Cep, entre Cep, arena de playa, de arena de bebé. Como en este circuito, desde luego mejorar el circuito de Punta Umbria del año pasado, es un poco complicado, un poco complicado. Yo barro para casa. La Pesa va a recoger el nacional de clubes y luego Castellón, la Copa de Europa también, de clubes. Y ahí está ya la última imagen que les vamos a ofrecer. Kipsiro, alegre, pero yo creo que interiormente decepcionado. Tiene que disimularlo. Venía por el plato del primero, no a por el del tercero. Moses Kipsiro, el ugandés, que este año no ha tenido opción. Al final, apretado, porque lo ha impedido el joven Geoffrey Kipsand. Habrá que quedarse con ese nombre y con ese rostro, insisto. Los que estamos dentro, los especialistas, sabíamos ya, porque no es campeón del mundo junior cualquiera, pero la previsión apuntaba en otro sentido aquí en Itálica. Y ahí está Albert Robb, otro jovencito. En el sentido que teníamos otro campeón del mundo. Eso es. Albert Robb, segundo. Me ha sorprendido mucho este chaval. Me ha corrido muy, muy bien. Yo creo que al principio se estaba equivocando, aunque esta gente se suele equivocar pocas veces. Estaba en el pelotón de cabeza y con Kipsiro y Kinsang al lado lo tenía un poco mal. Pensaba yo, pero me he equivocado, evidentemente. Ahí está Geoffrey Kipsang, ganador en Sevilla. 30ª edición del cross. Ese laurel lo han portado. Mítico laurel. Grandísimos atletas. Vamos a ver si dentro de unos años podemos decir que otro grandísimo atleta ganó Sevilla el primer año que dejó de ser atleta junior con esa imagen este año. Sí, característica del barro, menos de Sevilla. El barro impregnando los cuerpos de los afetados. Además, con eso, con eso, con eso, con la imagen característica del cross. Barro y en Sevilla. Algo que solo se ve muy... No es muy habitual. De cuando en cuando. Juan Garrido, muchas gracias, un año más, por haber estado con nosotros. Un placer, seguro, también para los espectadores escuchar en los comentarios a alguien que sabe tanto de esto. Con la repetición lo dejamos. Geoffrey Kipsang dio la sorpresa en Sevilla. Vaya victoria del campeón del mundo junior. Segundo, Rob. Tercero, Kipsiro. Más atrás, perdido en el barro. El gran favorito. Leonard Common desde Sevilla. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Adiós. Hi, my name is Stereo. My name is Stereo.